No, es que me quería. Oremos, Señor Dios nuestro, cuyo Hijo, movido por la fuerza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, curó nuestras enfermedades y dolencias, y al enviar a los discípulos a proclamar el Evangelio, les mandó que visitaran y curaran los enfermos. Concélenos, por tu bondad, que todos los que viven en este lugar encuentren un trato humano y una atención llena de solicitud por parte de los médicos y sus aislantes, y que al salir de aquí recuperada la salud de cuerpo y espíritu, alaben para siempre tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias! 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 a los enfermos, una asistencia llena de amor y solicitud, sirváis fielmente en ellos al mismo Cristo el Señor, que viene reina por los siglos de los siglos, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y acompañen siempre. Podéis ir en paz. Gracias. Se vienen apretando fuerte. Gracias. 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 Gracias.